...de de Munner. Todo bien, todo que hay. Arranquemos de una vez, Barraza, vamos. Ahora sí. Señores, movió San Martín. Ya están jugando. Deportivo Madryn San Martín de Tucumán, aquí en Madryn. No hay nada más lindo que un partido de fútbol. No hay nada más lindo que la primera nacional de fútbol argentino. Totalmente. Me envío largo. Florepica, Gendres. Viene Gendres. A ver, lo tiene Gendres. Se mete en el área. Gendres. O paso le dice, dame la. Estaba atrás para empujarla. La primera para el Deportivo Madryn. La vequía. Lo tomó muy adelantado. La pelota en Prus. Otra vez Sely se enganchó para adentro. Prus. Otra vez Sely engancha para adentro. Sely. Afuera. Vos llegó. Mirá vos, llegó. Diarte. A ver, centro para Jordán. Llega Sely. Cabezazo Jordán no llega. Lo tiene la Ralde. Viene Cano. Ah, señores. ¿De dónde la sacó? ¿De dónde la sacó? Dicen, jugátela, jugátela. Ahí está, Salsotre. Encaro. Va Salsotre. Salsotre. Ojeda, 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 Ojeda. Flores. Señores. No, claro, tenés que encarar porque si no, no sabés si lo vas a pasar o no. Se fue muy al mano a mano. Y a lo mejor le pintás la cara como Salsotre. Mirá, el caro fue. Ahí la característica del 4. Que va por adentro, decíamos. Muchas veces desdobla por afuera. Pero le encanta el carril interno y va por adentro. De un 4. Lo lava la pelota. Otra vez Cano. Cano que va. La metió para la Ralde. Para Cano. Apunta Cano. Cano. Juega de primera para Salsotre. De primera para Jordán. El de San Martín, señores. Y llegó a los 33. Estaba jugando mejor. El equipo de De Muner. San Martín comienza a ganar el partido. Aquí en Madrid le gana por un tanto contra cero. Al Deportivo. La combinación fue buenísima, eh. La jugada la arranca. La Ralde continúa en Cano. Derecha para Jordán. La devolución de Cano. Y Jordán dentro del área. Casi en el punto del penal. Tiene tiempo de controlar y cruzar el derecho. Tocó de primera para la Ralde. Viene por adentro. Cano. Jordán. La Ralde. Centro para Cano. Golazo. Gol. 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 San Martín. A los 19. Un toque. Tiquitaca, tiquitaca, tiquitaca. Cano dentro. Tremendo gol, señores. San Martín. Dos. El Deportivo Madrid. Cero. Todo lo inició Tino Costa. Continúo la jugada con Sansó, tres Jordán en el centro. Y la definición de Cano es muy buena Porque le da de primera Porque no deja acomodar Solamente en el equipo local A ver, este es Marinucci Centro pasado, Gonzalo no llega ¡Gol! ¡Gol! El Deportivo Madrid Mancilla se va por arriba Sigue el grandote Metió ese testazo Para poner el descuento Estamos 2 a 1 Bueno, lo dicho Se iba metiendo demasiado atrás Con faltas innecesarias En tres cuartos San Martín complicando el partido Esta vez Marinucci lo sufrió El estazo largo Milite lo viene a buscar Mira el cronómetro del árbitro del partido Se va a acabar, señores No hay tiempo para más El final marca Barraza Muy buen triunfo de San Martín Aquí en Madrid 2 a 1 Frente al Deportivo